En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Dios que nos libera y que es la resurrección definitiva, esté con cada uno de ustedes. Del Evangelio según San Juan. Jesús dijo a los judíos, les aseguro que el que fiera mi palabra no morirá jamás. Los judíos le dijeron, ahora sí estamos seguros de que estás endemoniado. Abraham murió, los profetas también, y tú dices, el que fiera mi palabra no morirá jamás. ¿Acaso eres más grande que nuestro Padre Abraham, el cual murió? Los profetas también murieron, ¿quién pretende ser tú? Jesús respondió, si yo me glorificara a mí mismo, mi gloria no valdría nada. Es mi Padre el que me glorifica, el mismo al que ustedes llaman nuestro Dios y al que sin embargo no conocen. Yo lo conozco, y si dijera no lo conozco, sería como ustedes un mentiroso. Pero yo lo conozco, y soy fiel a su palabra. Abraham, el padre de ustedes, se estremeció de gozo esperando ver mi día. Lo vio, y se llenó de alegría. Los judíos le dijeron, todavía no tienes cincuenta años, ¿y has visto a Abraham? Jesús respondió, les aseguro que antes que naciera Abraham, yo soy. La promesa de la vida eterna es un regalo que ofrece Cristo a todo aquel que crea en su palabra y permanezca fiel a ellas. Quisiéramos, en esta recta final ya de la cuaresma, no abandonar ese camino de fe. Todo lo contrario, reforzarlo para que podamos, en verdad, hacer ese camino junto a Jesús de pasión, muerte y resurrección. Va a ser sin duda ese Cristo glorioso, aquel que ya está a la diestra del Padre, el que un día nos diga, servidor bueno y fiel, entra ahora en el descanso de tu Señor. Porque aquel que lo conoce, y aquel que nos invita a nosotros a reconocerlo en cada prójimo, Él nos ofrecerá el galardón de la recompensa eterna, la resurrección. Anhelantes de llegar a la patria definitiva, permanezcamos en esta senda de fidelidad, siguiendo este camino de cruz, este camino de entrega al prójimo, como nos recuerda la figura emblemática y perenne de San Alberto VIII. A este Dios que nos anima a permanecer fiel a sus palabras, a este Dios que nos ofrece la vida que no se acaba, a Él sea el honor y la gloria, ahora y por los siglos de los siglos. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. La bendición de Dios Todopoderoso, de Aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les anime en la fe. La bendición de Dios Todopoderoso, de Aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo,